El monumento científico del doctor Moisés Bertoni es un legado de un genio. Rodeada de tanta naturaleza está su casa que ahora es un museo. El doctor Moisés Bertoni fue una figura emblemática de la historia. Científico y escritor hizo grandes trabajos de investigación en las áreas de meteorología, agronomía, biología y cartografía. En las 10 salas del museo podés observar sus objetos personales, manuscritos de libros, cartas y parte de su biblioteca de 7.000 volúmenes. También podrás ver una reconstrucción de su laboratorio y la gráfica de Bertoni con la que manejó la primera editorial científica del país. Vení a visitar el hogar de este genio de nuestra historia. Visite el Complejo Turístico Iteipú, Ciudad de Hernandarias.